¿Qué es la generación de plantaciones en el INEA? Hemos estado presentes hace un par de semanas más o menos y hemos visto una especie de nacimiento de plantaciones forestales en la zona de Oxapambo. Es bastante alentador esto porque hay muchas inversiones privadas, mucha gente que es del lugar o gente que también no es del lugar pero también está en sociedad y están invirtiendo en la generación de plantaciones forestales. Vamos a tocar ese tema y creo que bienvenido Eloy acá al programa. Muchas gracias. Vamos a tocar fundamentalmente toda esa experiencia que el INEA, o sea el Instituto Nacional de Investigación Agraria, viene apoyando estas iniciativas sobre plantaciones forestales. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes en plantaciones forestales? Fundamentalmente tocándolo en este sentido, ¿no? El nacimiento de las plantaciones forestales en Perú. Sí, bueno, primero de buenas tardes. Comentarte que INEA, ahora renovado como un nombre, Instituto Nacional de Innovación Agraria, tiene dentro de su propósito fundamental el apoyar plantaciones forestales, pero básicamente con un sentido de plantaciones productivas, ¿no? Plantaciones productivas, plantaciones de calidad y para ello hay que incidir en varios temas, ¿no? Desde una semilla de calidad, desde una buena selección de la especie, buena selección de las áreas. En ese sentido, la experiencia Selva Central, que lógicamente nace a partir de un proyecto, un proyecto alemán, ¿no? Que luego INEA es heredero de este proyecto, se centra justamente en recuperar aquellas áreas degradadas luego de cuatro, tres, cuatro décadas de pasturas, ¿no? De un manejo de ganadería extensiva, en el cual se tuvo el aporte de un gran visionario como el doctor Lampritch, ¿no? Un ecólogo famoso, un ecólogo que propuso algo que a veces a la luz de los forestales parecía increíble, ¿no? Porque, ¿qué dijo él? Este ecosistema lo voy a recuperar con unas especies de pinos centroamericanos, ¿no? Pinos centroamericanos que de pronto estaban entre cero a trescientos metros sobre el nivel del mar y los estaba trasladando a una zona de mil trescientos, mil cuatrocientos a mil setecientos metros sobre el nivel del mar Entonces, yo creo que ahí hay que reconocer esa visión de un ecólogo en el cual sabe relacionar varios factores, ¿no? Y dar justamente eso, ¿no? Se trajo un ensayo de procedencias de unas doce especies, de doce procedencias, que era de cuatro especies y al final, este... podemos observar lo que justamente tú acabas de decir, ¿no? Luego de dos a tres décadas exactamente, treinta y tres años en las plantaciones más antiguas ya están con un potencial de aprovechamiento, ¿no? Exacto, ¿no? Nosotros cuando tuvimos ahí, tuvimos la oportunidad de observar esas plantaciones entonces ahí nos dan una esperanza, ¿no? Una esperanza de que las plantaciones es una de las alternativas más interesantes que hay en Perú Nosotros realmente no hemos todavía desarrollado una economía sobre la base de plantaciones en Perú y creo que tenemos que pensar un poquito en la inversión privada para la generación de plantaciones forestales en Perú Y para eso tenemos que dar algunas reglas básicas de juego tenemos que darle una seguridad jurídica a la inversión Todavía esto está naciendo Una iniciativa del colegio justamente fue hacer un proyecto de ley de plantaciones forestales con fines comerciales Este proyecto de ley está en el Congreso Todavía siguen conversando, hablando Todavía no lo hacen suyo Algunas bancadas ya lo han mirado, ya han visto inclusive le han hecho algunas observaciones Entonces eso es como darle la seguridad jurídica a los inversionistas Y ahí se arma todo un esquema de cómo se puede desarrollar una plantación desde un punto de vista de separando la tierra del vuelo Entonces hacemos que el vuelo es un bien inmueble Y es sujeto de transacción comercial Entonces hay todo un escenario Se desarrolla un escenario en esa ley Justamente para dar esa seguridad jurídica Pero todavía el camino es un poco más largo Tenemos que seguir insistiendo Tenemos que luchar ese condicionamiento Por su parte creo que el INEA Lo que está tratando de hacer es la parte técnica La parte científica de cómo se puede ir promoviendo plantaciones Qué especies Cómo va a ser la madera que se va a obtener Los crecimientos, la tasa de crecimiento Y normalmente lo que se ha observado son dos especies que están en la zona Uno es el eucalipto y el otro es el pino Creo que en eso está la idea Efectivamente, a ver, pino nace como le decía A partir del proyecto alemán Las plantaciones más antiguas están bordeando los 34 años En cambio eucalipto nace a partir de las plantaciones que trajo Fonde Bosque Fueron idea de Fonde Bosque Y bueno, ambas han logrado establecerse bien ahí Y comentaban, por ejemplo, productores de la zona Que estamos hablando de unas 9.000 hectáreas De plantaciones con más de 20 años de edad Listas para aprovechamiento Entonces, ahí sí, efectivamente, viene una segunda etapa Viene la segunda etapa en la cual hay que ver Cómo logramos ubicar estas plantaciones en el mercado Por parte de INIA, lo que hemos hecho es monitorear y rastrear Aquellas mejores procedencias del ensayo inicial Y, por ejemplo, ya está demostrado que pinos tecunumani Es la especie que ha logrado ventajas comparativas Frente a pinos ocarpa o pinos caribaea Entonces, ya hemos logrado aislar semillas De los mejores individuos de pinos tecunumani Los tenemos ya en Banco de Germoplasma en Pichanaki Entonces, con lo cual vamos a asegurar una segunda generación Con pinos de calidad, al menos garantizada Porque el proceso de la certificación no es un proceso lento Para la parte forestal Pero sí podemos hablar de unas semillas certificadas En base a los individuos superiores De este primer ensayo Es como tener una especie de banco de semillas en Pichanaki De las especies que están ahí Y solamente se han centrado en pinos y ocalitos O también han visto otras especies que tengan facilidad para plantación Mira, el INEA a nivel nacional A partir de tres años para acá Tiene una directiva de conservar el germoplasma forestal A diferentes niveles Entonces, el nivel más bajo son los arboretum Que simplemente son colectas Sin procedencia conocida y sin identificación Entonces, en nueve INEAs del Perú Tenemos arboretums Por ejemplo, te menciono, acabo de hace 15 días de visitar Vista Florida Tenemos 15 especies del bosque seco Ya colectados y instalados en el arboretum de Vista Florida Bueno, en Bunjumbo, que es uno de los más fuertes Tenemos más de 40 especies forestales en plantaciones Pichanaki, en este momento debe tener unas 10 o 12 especies Que están instaladas, colectadas e instaladas Hay una indicación nacional de colectar el germoplasma Porque ese germoplasma nos servirá a nosotros Para futuros trabajos de mejoramiento genético Y lograrse vías de mejor calidad En el campo este de las relaciones que existen Entre el INEA y la parte productiva Por ejemplo, un programa de extensión forestal Que oriente, que vea que las plantaciones están bien conducidas Es una especie de operador forestal Que vaya monitoreando los crecimientos Tomando datos Esa relación entre los privados Y el INEA Porque a veces se hace mucha investigación Y se quedan en institución Y no se dan a conocer Creo que esa parte No sé si corresponde al INEA O al mismo ministerio Creo que tiene ahí una dirección de extensión Entonces el ministerio debe de trabajar en eso ¿No? En ese sentido ¿Cómo están trabajando ustedes? Sí, a partir del año 2008 Con la reorganización del sector Del sector del Ministerio de Agricultura Ahora llamado Minagri Se distribuyeron funciones INEA hasta antes de eso Tenía la función de investigación y extensión ¿No? A partir de ese momento Nos quedamos con la función de investigación Y la función de extensión Fue repartida efectivamente Hacia el ministerio Y hacia los gobiernos regionales Entonces en ese sentido Nos crea un reto mayor Que es el El cómo lograr Enlazar Estos productos de investigación Ya logrados Con estos sectores Por ejemplo Para el sector forestal Básicamente es agro-rural ¿No? Agro-rural es el que nos toma la aposta El que nos toma las aposta En las investigaciones Y los gobiernos regionales Cada uno en su ámbito también ¿No? Pero aparte de eso Hay otro grupo Este De interés Que son los empresarios privados También estamos Este Tratando de trabajar con ellos Uno de los ejemplos Muy buenos Es este La plantación que tenemos Con Con bosques amazónicos En Ucayali ¿No? Donde a partir de una tecnología Inia Que era el multistrato Ahorita hay 1200 hectáreas instaladas ¿No? Es interesante Porque Esa tecnología Nació en Yurimaguas Hace unas tres décadas Fue replicada En Boom Humboldt La empresa lo vio Le pareció interesante Y ahí Inia Inia con sus técnicos Contribuyó y apoyó En las primeras instalaciones ¿No? Y ahora hay 1200 hectáreas instaladas Y con Fondos de la empresa privada ¿No? Igual este Oxapam Es otro ejemplo ¿No? A partir de Pequeñas hectáreas Este Que no pasaban Las 50 hectáreas Donde se hicieron Los primeros ensayos Estamos hablando De más de 20.000 hectáreas Hoy en día ¿No? Y hecho Justamente En un trabajo De lo que es una extensión Desde el punto de vista Privado ¿No? El es el de Llegar Observar Algún buen modelo Y tratar de tenerlo Eso en su propio predio ¿No? Sí Bueno En realidad Hay que Felicitar Alinear Por los trabajos Que están haciendo Cabe una Una consulta ¿No? Porque Por ejemplo La especie Esta de las bolainas ¿No? Que son De bosque Bajo ¿No? Y aluvial Zonas aluviales Este Tiene mucho mercado ¿No? Entonces Yo recuerdo Antes El campesino Entraba a su chacra Quemaba todo Y hacía su chacra Pero hoy en día Cuando ya Existe esa purma Y dentro de la purma Existe la bolaina Ya no la quema ¿No? Ya sabe el campesino Que eso es billete Entonces ya lo Solamente corta Cuando necesita un billete Y va y lo vende Entonces Ahí hay un Un comercio Ya natural Que están haciendo ¿No? Sería bueno De repente ¿No? Este Repotenciar eso Hacer que Se hagan plantaciones Sobre eso Y Y Se vaya Vaya desarrollando Yo tengo una Preocupación No más En el caso De Oxapampa ¿No? Que es la Igua del mercado ¿No? Muchas veces Tenemos Estamos haciendo Muy buenos Ejemplos De plantaciones Y todo Pero yo Pude observar Que Todavía no Va al mercado La madera ¿No? Sí Creo que Ahí ¿Qué hay? Hay que hacer Un análisis Yo me permitiría Hacer un Pequeño Comentario En el tema En el sentido De que Yo creo que Ahí sí Este Cómo responder O cómo afrontar Ese problema Nos Debiera Tratar de reunir A todas las entidades Por ejemplo Hoy NIA Hace una investigación Ha logrado Que estén las especies Establecidas Y todo Pero también Hay otro grupo De instituciones Del Estado Que tienen La función Por ejemplo De la transformación Primaria La transformación Secundaria El llegar hasta El mueble La regulación Entonces Yo creo que Es un buen momento En el Perú Para a partir Ya de los ejemplos Logrados Caso OXA Pampa El unirnos Todas las entidades Y tratar de dar Propuestas Porque Generalmente Todas estas ideas Buenas de proyectos Siempre han tenido Este Un La mayor debilidad Que es en la parte De mercados ¿No? Y yo creo que Seguimos arrastrando Esa debilidad Y es momento Pues de De una vez Tomar una decisión Definitiva Que tiene que pasar Por una asociación De entidades Proponiendo algo más ¿No? Sí Bueno Yo creo que Ahí hay que Ir Este Viendo Este Que el negocio De las plantaciones Forestales Es bueno ¿No? Nosotros en Perú Estamos importando Anualmente De 900 millones De dólares En productos De celulosa ¿No? Entonces Si eso lo achicamos ¿No? Vamos a Achicando Esa Esa Fuga de divisas Entonces Podríamos ir Desarrollando Plantaciones Pero para Justamente Ahí En ese rubro De repente Hay que hacer Un esfuerzo Entre los Inversionistas Privados Los compradores De celulosa De repente Poner una planta De celulosa En Chanchamayo Pequeña Piloto ¿No? Para que vaya Un poco Este Abasteciendo El mercado De ese De ese Producto De celulosa O si no De tableros En todo caso Claro Entonces Creo que ahí Hay que Fomentar un poco Las inversiones ¿No? O orientar En Perú No tenemos Una sola planta De celulosa No existe Entonces Habría que Ir Si Yo me atrevería A sugerir Que quizás Tal vez Todavía hay Muy poca Hectariaje Para una planta Celulosa Pero si estamos En condiciones Por ejemplo De hacer Una planta De tableros De tableros Si Por ejemplo De las evaluaciones Que tuvimos En Oxapampa Estamos hablando Entre 350 400 Y hasta 450 metros cúbicos Por hectárea En esos pinos Entonces Forestales que sabemos De rendimiento De volúmenes Decimos que eso Es un Muy buen rendimiento Más aún Sabiendo que Esas han sido Varias Degradadas Varias degradadas Producto De una fuerte Compactación Por la actividad De ganadería Extensiva Ahí no hubo Labores De subsolación Ni descompactación Prácticamente Se instaló Estas especies Y estas especies Han hecho Todo el trabajo De volver A reconstituir Toda esa área Que hoy en día Está dividida Entre dos tipos De plantación La plantación Forestal pura De pino Y la plantación Agroforestal De pino con café En donde Por ejemplo En los ensayos O las evaluaciones Que tuvimos En ciertas parcelas De Villarrica Estamos hablando De rendimientos Hasta de 45 quintales De café Cuando el promedio En la zona Es de 15 a 20 Entonces te imaginas Tienes 300 a 400 metros Cúbicos De madera Y tienes 45 quintales De café Entonces Estás hablando De una opción Rentable Bueno Maravilloso Maravillosamente Rentable Porque Si es así Estamos mejorando El café Y además Tenemos Una plantación Una producción De madera Yo tuve La oportunidad De viajar Por la Sierra De La Libertad Y ahí Si vimos Plantaciones Forestales Mayormente Eran eucalitos También había Pinos Pero mayormente Eran eucalitos Por la zona Huamachuco Y ahí Si existe Un mercado Un mercado Natural Que ellos mismos Las mismas comunidades Han venido Desarrollando Hacen Inclusive Ya hay un sistema De comercialización De varillas Ya existe Y encima Tienen la ventaja De que hay una planta De tableros Justamente en Trujillo Entonces ellos Abastecen La única que hay en Perú La única que hay en Perú De repente Si tienen razón Poder una planta O una subsidiaria De esa empresa Que podría estar En Chanchamayo Y creo que la ubicación Es perfecta Porque Si hay agarras Atipo Agarras Villarrica Agarras Oxapanta Y esta es el Talima Inclusive Agarras Tarma Y toda la zona De Alta de Tarma Donde hay Bastante Eucalito Entonces Hay todo un abastecimiento Que podría ser muy interesante El Valle del Mantaro De repente Ahí podría invitarse Como Inía Invitar a la empresa Esta de tableros peruanos Y decirle Oye mira Este bagaje Todo Y cómo pueden ver Ese negocio Inía dentro de ese rol Prácticamente De mostrar Las investigaciones Y las buenas cosas Que se pueden hacer En el sector forestal Justamente Desarrolló Hace Poco El seminario forestal Internacional Donde como ponente Estuvimos Desde Mejoradores genéticos Genetistas puros Agroforestales E incluso Este El doctor Encinas De Venezuela Que es el presidente De la sociedad latinoamericana De tecnología de la madera Porque lo que queríamos Es Mostrar a todos Que esas plantaciones Como él decía La tendencia de las plantaciones No tiene que ser puras Sino multipropósitos Que esas plantaciones Desde el punto de vista De un multipropósito Pueden Lograr ese tipo De 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 ventajas Y de mayor ingresos Al productor Y Bueno El curso Que tú mismo has estado ahí Ha tenido Participación Y espero Que más bien Eso nos Nos permita ahora Poder seguir Uniendo más esfuerzos Para lograr Porque Yo si en eso Soy un convencido De que La investigación Tiene pues Este Un momento En que tiene un límite Que es cuando ya llegas Al resultado A mostrar el producto Y a veces Por la Por el Misma Funciones De INIA Este Ya nos vemos Este Obligados a Esperar Este Como en la carrera de postas Ahí Quien Quien continúa la posta Entonces En ese sentido Yo creo que aquí Este Esta conversación Que tenemos Que justamente Sea eso Para que Personas Que están con Algún Fondo Para invertir Y que tal vez No están convencidos Mucho De que invertir Este Vean A la parte forestal Como un motivo De inversión ¿No? Como un motivo De inversión Y yo te cuento Que a veces Llegan a la oficina De INIA Personas Este Que tienen Algunos excedentes De 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 una inversión Que les queda ¿No? Me parece un tema Anedótico Hace unos meses Cuando vinieron Unos médicos ¿No? Que habían puesto Creo que una clínica Algo así Y que sabía yo también Que tenían unos excedentes Y que algún Creo que cliente Algo así O algún paciente Les había dicho Este Inviertan en forestales Y llegaron a la de INIA Pensando Este Que querían invertir En forestales Entonces A mí me pareció Un tema Increíble Porque De pronto Decía yo Este Que bien Que bien Que otros sectores De la producción No ligados Al tema forestal Estén pensando Que la forestería Es una buena inversión ¿No? Entonces Y ellos Miran Como buenos médicos Dijeron Pues me voy A un centro De investigación Para ver realmente Qué resultados Hay Y en base a eso Decidir mi inversión ¿No? O sea Eso también Hace ver que Que la gente Hoy en día Tampoco es De ir y soltar Su dinero Si no está bien pensado ¿No? Bueno Mira Este También hay un Caso ¿No? Porque Este Justamente En la seguridad jurídica En este proyecto de ley Se plantea Los operadores forestales ¿No? Y los operadores forestales Como entidad Son los que ayudan Y son la garantía De la inversión ¿No? Porque el operador forestal Es el que conoce Cómo se hace una plantación Cómo se conduce Cómo se protege Y hasta Hasta la comercialización Inclusive Sí Entonces Este Lo que se puede Ir en este En nuestro país Es de que Se genere Este tipo De actividad ¿No? Entonces Fuera de que es un Ser operador forestal O una empresa De operador forestal Va a generar El empleo Para forestales ¿No es cierto? Sí Entonces va A dar todo Un ámbito Y una seguridad Para el inversionista Porque un médico Como dices tú Quiere invertir Pero no conoce El negocio Exactamente Entonces No conoce el negocio ¿Quién conoce el negocio? Es un operador Sí Entonces tú me garantizas Que es buena la inversión Entonces el operador Le dice que sí ¿No? Entonces va a costar Ciertas cosas Entonces yo voy a confiar En ti Y hacemos la plantación ¿No? Definitivamente Esa relación Debe de existir ¿No? Debe de haberse Pero mira lo que tú dices Justamente eso es El resultado ese De hacer bien las cosas Te comento por ejemplo Que parte de esas 20.000 hectáreas Instaladas hoy en día En Villarica O Zapampa Ha sido hecha Con operadores forestales Que en la práctica Son extra trabajadores Del proyecto O alemán Y de INEA Que son los que Han ido y han hecho La labor Por ejemplo Hoy en día Tú te vas a esas zonas Hay personas que tienen Viveros particulares Hay personas que te cobran Un determinado Bueno Te cobran un precio Por hacer la instalación De tu plantación Por hacer el manejo De tu plantación Y ese es el resultado De todo este círculo Que nació A través de la idea esta De iniciar El ensayo de especies ¿No? Y qué interesante Porque como tú dices ¿No? Puede ser una persona Que tiene dinero Que tiene la propiedad En O Zapampa Pero vive en Lima Pues va a confiar En un operador forestal Del cual ha visto Que el vecino El vecino de su predio Ha confiado en él Y hoy en día Están muy buenas Las plantaciones Y se anima A contratarlo ¿No? Entonces Es el nacimiento De otra modalidad De operadores forestales Pero que también son Personas formadas Ingenieros formados Y que Con la experiencia de campo Están logrando Que este ejemplo Vaya siguiendo y siguiendo ¿No? Entonces Sí Me parece muy bien Hay otro punto Que en este ciclo De conferencias internacionales ¿No? De este evento Que ustedes realizaron Este Uruguay Por ejemplo La estructura En línea Uruguay Me parece muy interesante Porque Este En línea Es financiado Por la empresa privada ¿No? Gran parte ¿No? No todo Pero gran parte Entonces Y dentro de un directorio Que forma parte De línea Uruguay ¿No? Está la empresa privada Entonces cuando un empresario Que aporta Creo que es el No sé qué porcentaje De la producción De Que genera La parte forestal Es para el línea Para investigación Entonces Este Cuando alguien Un productor Tiene un problema Por ejemplo Sanitario Hay una plaga ¿No? Entonces va a línea Soluciona ese problema Entonces hay una ligación Muy directa Entre La parte privada Y el línea Para la solución De los problemas De las plantaciones ¿No hay algo así En línea Que podría De repente Armarse una estructura De ese tipo Porque parece Que funciona muy bien Sí, mira Te comento En línea Estamos en un Periodo De reestructuración De reformulación De nuestra estructura Y de la forma De trabajo Y eso implica El estudiar Varios modelos ¿No? Un modelo Es el uruguayo Que como tú dices Funciona con El productor Cada vez que hace Una transacción Una parte De ese impuesto Va a lo que es El fondo de línea De tal manera Que él Y él en un momento También es parte Del directorio De línea Entonces en un momento Cuando él Siente una necesidad De una respuesta Ante un problema Pues siente Que ha aportado Y es parte De un directorio Entonces Va con una mayor Fuerza De decirle Oye Yo quiero resultados El otro modelo Es el mismo INEA Chileno Que también Es público Privado Pero que Funciona bajo Un modelo De Casi todas Las investigaciones Que generan Son hechas Con fondos Concursables Digamos que El capital fijo Es mayormente Los sueldos Para los investigadores Y el resto Son por un sistema De concursos Y hay Otros muchos Modelos Más INEA Que están siendo Tratados En alta dirección Y que seguramente Tratarán de ver El modelo Más apropiado Para el Perú Porque Cuando hablamos De Uruguay Es casi La región Lima No más Pero sí Muy bien Eloy Realmente hemos Llegado al final De esta entrevista Me pareció Muy interesante Sin más Que les Comunico Estimados Colegas Y amigos Todos Que nos Están viendo Que vamos A tener Una serie De conversaciones Con el doctor Eloy Cuellar Sobre Investigaciones Y plantaciones Y de repente Otros temas Más ligados A los trabajos Que vienen Realizando ellos Esta es Una primera reunión De repente La próxima semana También vamos Acompañado Con el doctor Haciéndole Algunas preguntas Sobre cómo Van las investigaciones Por estarles En el INE Sí Muchas gracias Carlos Agradecer también Al público A todos Los colegiados Y decirles Que realmente Se abre un ciclo De trabajos Colaborativos Con el colegio Y que finalmente Lo que queremos Es que todos Salgamos Fortalecidos Entonces encantado De que INE Ser parte De esto Y más bien Invitarlos Y exhortarlos A que comuniquen A toda la comunidad Forestal De que Vamos a empezar A mostrar A todos Estas experiencias Positivas Muchas gracias Lo hay Y eso es todo Por hoy Gracias 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 por ver el video.